Vamos a continuar con este viaje por la información internacional de Irán, nos vamos hasta Rusia. Ahí asegura Vladimir Putin que el mundo se enfrenta a la década más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, ¿y de quién es la culpa? El presidente ruso culpó a los países de Occidente de practicar un juego peligroso, sangriento y sucio. Aunque aseguró que él no es su enemigo y no lo desafía, ¿eh? Estas declaraciones llegan tras los ensayos con armas hipersónicas que realizó Estados Unidos en respuesta a las maniobras nucleares supervisadas por el mismo Putin. ¡Qué cosas! Irán, eso por favor, vea cómo luce la Sagrada Familia y el Coliseo Romano reconstruidos con drones. Vean qué maravilla. Artistas holandeses trabajan en la creación de software que va a ayudar a arquitectos a visualizar y diseñar edificios al proyectar la imagen de manera rápida y fácil antes de su construcción. ¿Qué le parece? Mira, la Sagrada Familia terminada con drones. Así se vería cuando por fin, cuando por fin la logren terminar. ¿Le gustaría que el Coliseo hubiera detenido este diseño? Vean qué diferente se ve, ¿no? Así se veía, precisamente. ¡Qué bonitas postales! Y en la última parada de este viaje internacional, vámonos a Malasia. Vean estas marionetas modernas. Son robots que fungen como títeres para salvar una tradicional ancestral llamada Wawain Kulit. Wawain Kulit. ¿Lo dije bien? Ahí va otra vez. Sí, Mariana Chan, que me veas así, así se pronuncia. Wawain Kulit. Una forma de arte teatral protagonizada por sombras, la cual es muy popular en el sudeste asiático y así es como lo modernizan y así es como lo actualizan en esta bonita tradición de las marionetas de sombras. Vean qué bonito. Importante salvar las tradiciones de todos los pueblos indígenas y todos los pueblos nativos de todo el mundo. Amigos, Yuri, hasta aquí la información internacional más importante. Regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, por favor. Bonita tarde. Muchísimas gracias, Ira Mortado. Gracias, Yuri.